Cada momento a tu lado es tan perfecto Cada segundo me enamoro mas y mas Todo este tiempo que soñe contigo Y hoy tus besos puedo disfrutar Cada momento a los dos juntos construimos Cada segundo te amo mas y mas Todo este tiempo que soñe contigo Y hoy tus besos puedo disfrutar Y no 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 puedo vivir sin ti Y no 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 permito que te alejes de mi Y no 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 puedo vivir sin ti Es mi amor mi otra mitad esa eres tu Me han dicho muchos que pensé que sueño como niño No soy muy distinto el resto Consciente de que no me falta nada Que un dia estará sentada una niña en la sala Y le contaré como conocí a su madre en una temporada Y no 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 puedo vivir sin ti Y no 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 permito que te alejes de mi Y no 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 puedo vivir sin ti Es mi amor mi otra mitad esa eres tu Ben no 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 lo ha pasado Conciente de que alguien lo ha preguntado